Música Bueno, fecha 20, tercer clásico de local en casa ¿Vienen en familia? Estamos acá con Lorenzo, mi hijo Venimos siempre acá a la popular Bueno, disfrutando el domingo Esperando que se lo han hecho gales Ya le ganamos los boteros Empato con el rojo Y bueno, hoy nos toca arriba y acá Le ganamos gracias a este visitante Vamos a ver que pasa hoy Impresionante Vengo de San Martín Muchísima gente Hoy es mucha expectativa que tenemos para hoy Justamente hablabas de la expectativa Hoy se enfrenta River ¿Tiene una pica especial para el hincha de San Lorenzo este partido? Nosotros tenemos que ganar siempre Sobre todo en el momento que estamos pasando Y este es un partido espectacular para ganar Ojalá que se nos dé Y que esta gente tenga una alegría Nada, San Lorenzo viene bastante bien Las últimas fechas Y me parece que nada, poco estamos remontando River viene más o menos Así que bueno, quizás tenemos posibilidades Obviamente siempre alentamos a San Lorenzo Y aprovechamos que Que nada, que podemos venir a la cancha a verlo ¿Qué opinión tiene el hincha con expectativa? Con expectativa Apuntando a ganar Nos conformamos con el empate de todos los partidos Apuntando a ganar, más a más Bueno, justamente el club viene hace cuatro partidos Empatando de manera consecutiva ¿Cómo ve el hincha esta situación? Ya te digo Con poco estamos por clasificar a la sudamericana Así que nos conformamos con poco Es la realidad Es San Lorenzo O sea, vamos a apuntar un poquito más No nos podemos conformar con muy poquito El empate no sirve No sirve No alcanza Pero Te clasifica una copa O te deja estar un poquito arriba Vino un suba Nos planteó y dijo Bueno No vamos a pelear nada Listo Dejamos para el día que viene Pelear algo Y estamos arriba Estamos peleando Ganamos dos partidos Y nos acomodamos Con fe Y tenemos que ganar Porque apostó un día de laburo Si pierdo Tengo que laburar gratis Y mañana Si gano Gano el doble Bueno Hablabas de ganar el doble Algo que a San Lorenzo le viene costando Porque viene de cuatro empates consecutivos El hincha a la banca A Rubén A muerte A muerte Con este sistema Vamos a andar bien Y con respecto al partido de hoy ¿Tiene una pica especial Enfrentarse a River? Nah Son gallinas Mista No pierda siempre que llegue sumando Sumar sirve Pero tanto empate seguido Como que el equipo ya Anda mereciendo un triunfo Vamos a ver si se nos da hoy Sí, bueno Después de tantos empates Habría que empezar a ganar Y que hoy Contra un gran rival River Si es imposible ganar Estaríamos muy felices Bueno, volviendo con la nota Hace cuatro partidos Es que el club Bueno, justamente Vienen sufriendo estos empates ¿Es positivo para sumar? ¿El club necesita volver a ganar? Un partido importante Lo ganamos siempre Con Boca Con Racing Hoy 2-0 Todo suma Todo suma Pero no sirve Nada, nada Positivo Hoy sí Hoy ganamos Hoy ganamos Es un clásico No es Boca Y Huracán Pero es un clásico Y hay que ganarlo Y es de local Y River viene mal Es para ganarlo Hoy es para ganarlo ¿Te confes? River es grande River es de los clásicos de siempre De los siglos grandes Igual que San Lorenzo Todos los partidos Que queremos ganar Son los clásicos Así que Al igual que Boca Y al igual que Huracán A River quiere ganarle Sí, sí River es de la verdad Que es un club Muy bueno Que siempre Como que no Se elimina las copas Y bueno Espero que Hoy podamos ganar No, es un clásico más Es de Boca ¿Para vos qué es? No, para mí es un clásico especial River, Boca Huracán Pero hoy ganamos Hoy ganamos 2-0 Me tengo mucha fe Que hoy ganamos ¿Goles D? Para mí Entra a Boca Mete uno Y para elito Ojo Hoy como Un saludo Que quiera mandar Aguante los cuervos Aguante los cuervos Garín A todos los cuervos A todos los cuervos Que ganemos A estos dos borrachos Un saludo para mi mamá ¿Nombre? Gabriela Un saludo para mi mamá Acá está la hinchada Amigo Mirá lo que es Y si ves lo que es afuera Impresionante La hinchada está siempre Alentando Hoy explota El video game Así que Dios nos tiene que ayudar Un saludo Un saludo que quieras mandar Ahí a la cámara Un saludo Paloma Que estás en Bariloche Bueno y a todos los hinchas San Lorenzo Aguante San Lorenzo Papá Vamos San Lorenzo Carajo Carajo Un saludo Saludo Destor� countless 攻 Ámã En 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 X ¡Gracias!